Y tiene el uso de la palabra la senadora Lucero Saldaña. Muchas gracias, señor presidente. Venir a apoyar este dictamen que ha presentado nuestra compañera Marta Elena es señalar que podemos prevenir, podemos investigar y puede haber casos resueltos en materia de violencia en contra de las mujeres en nuestro país. A 10 años de que se tiene la ley general de acceso a las mujeres y niñas para una vida libre de violencia, sabemos que los datos, pues aunque varían, tenemos conocimiento de que mujeres en México, 7 de cada 10, aceptan haber sufrido algún tipo de violencia. Y la más extrema, la dramática, que es el feminicidio, pues resulta que tiene que ver con relaciones cercanas. Por ello es muy importante que si tenemos el dato de que menos del 20% de asesinatos de mujeres en nuestro país han sido juzgados como feminicidios, necesitamos fortalecer que la visión del juzgador tenga la perspectiva de género, también la perspectiva de los derechos humanos, como está ya en la ley. Pero el enfoque de género podrá reconocer que hay causas estructurales, que hay situaciones que cobijan, que hay lamentables hechos donde se acepta como normal, natural, y por ello recomendamos esta reforma para que haya la debida capacitación del personal que juzga, de los cuerpos policíacos y que también podamos tener un conocimiento desde la perspectiva de los derechos humanos. Con esta reforma estaríamos mejorando esta ley de acceso a una vida libre de violencia, pero sobre todo estaríamos fortaleciendo los esfuerzos que se han estado haciendo por parte de distintas instancias, como el Instituto de las Mujeres, como la propia Secretaría de Gobernación, con su programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, y también para la Fiscalía Especial que atiende los delitos de violencia contra las mujeres y la trata de personas. Entonces, se trata de fortalecer a los cuerpos y los servidores en materia de formación y profesionalismo con el enfoque de género, procurando justicia a funcionarios y corporaciones policíacas y que tengan la obligación de capacitarse en esta materia. Para el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidas y convencidos de que con esta medida podemos lograr que una sociedad tenga relaciones más armónicas, que podamos respetarnos como seres humanos y que ante amenazas misóginas, ante amenazas mundiales de retroceder en derechos, podamos tener conciencia y no dejemos que prejuicios, juicios y también mitos, estereotipos, tradiciones o los llamados usos y costumbres, sean parte de la vida cotidiana de hombres y mujeres. Por su atención y aprobación de este dictamen, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Lucero Saldaña.